Hablamos con la Intendenta acerca de este tema y de la posible judicialización del conflicto. Esto nos decía. Claro, eso es lo que decía Mónica Fein, la escuchamos. El salimiento al 300 ya lleva casi un mes. La interrupción del tránsito genera un verdadero caos en las calles del centro de la ciudad. La Intendenta de Rosario aseguró que no judicializará la protesta y trabajará para destrabar el conflicto. No, la verdad que hemos hablado sobre la necesidad de respetar la protesta y que la protesta es absolutamente válida y podemos buscar alguna forma donde podamos permitir que la gente siga transitando, llegando a su escuela, a su médico, a su trabajo y ese es nuestro objetivo. No se va a judicializar la protesta. No, vamos a seguir dialogando con la gente del PAMI para buscar otra forma y otra alternativa que no sea el corte. El crédito del Banco Mundial para la construcción de cloacas está prácticamente caído a esta altura del año. Por ello, desde el municipio trabajarán para realizar las obras con el presupuesto local. Además, insistirán con los fondos del gobierno central. Pero podría decir que es muy difícil que lo obtengamos porque los tiempos se han ido extendiendo y estos créditos tienen tiempo. Por eso nosotros vamos a, con nuestro presupuesto, estamos llamando a licitación a 5 barrios que estaban en el crédito original, pero lo vamos a hacer con nuestros propios recursos. Dialogaremos con Nación para ver si se pueden abrir espacios de financiamiento locales o internacionales. Bueno, así hablaba la Intendenta en último término sobre el tema de los créditos para las cloacas, la construcción de cloacas en un amplio sector de la ciudad que hasta ahora el gobierno nacional no autoriza. Por otra parte, el corte de calle de calle Sarmiento es justamente para llamar la atención de las autoridades del Instituto del PAMI que atienden en Buenos Aires. Así que es realmente poco comprensible que decidan una medida que complica tanto la vida de la gente que vive en el centro, que trabaja en el centro y de los habituales concurrentes al centro de Rosario porque realmente la gente del Instituto, las autoridades del Instituto a nivel nacional, ni se dan cuenta, ni se enteran, ni les importa que la calle Sarmiento y Tucumán esté cortada durante hace cinco semanas en el microcentro de Rosario, podemos decir, complicando la vida de tanta gente. A nivel nacional, las autoridades del PAMI, del Instituto, ni se enteran de esa situación. Habría que buscar otro método de protesta. Seguimos.